Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de ASMR, parte 5, 5 no, 5 Eso también cuenta como ASMR, parte, chodo por la frente Continuamos con el vídeo de ASMR Que ya vale, que no hay ASMR ya, cojones Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo Estamos aquí con nuestra fiel aliada de vídeos de miedo, Patricia Y de todos los vídeos Y de todos los vídeos, correcto Y hoy vamos a ver un vídeo que nos habéis pedido en todos y cada uno de los vídeos de miedo que hemos reaccionado Me habéis pasado este vídeo, dura 4 minutos, es Facundo y la niña fantasma del panteón Me habéis dicho que el vídeo en sí como tal no está, fue retirado hace muchos años Y que esto es una especie de recopilatorio No sé, no quiero ver nada, o sea, vamos a verlo ahora Lo han retirado ahora Y no sé qué habrá ocurrido, eso es por algo Entonces, no sé, hoy llevo un pelo de mierda encima Creo que eso ayuda para que dejéis un like por un buen mérito, ¿no? Y que, bueno, pues a lo mejor si llegamos a 28.000 likes ¿Por qué 28? Porque el primer número que se me ha ido de la cabeza Pues 30 30.000 likes y me rapo al cero ¿Al cero, cero? Al cero, una bola de billar, como lo veis Eso sí que va a dar miedo, chicos, por eso lo digo en este vídeo Así que si me queréis ver sin esta cabellera 30.000 likes Así que dicho esto Vamos a ver Facundo Vamos a ver el vídeo Justo Vale, chicos Vamos allá Facundo y la niña fantasma ¿Estás preparada? Vale No Veamos A ver el volumen Si está el toque nuestro Ahí Cementerio 1.13 AM La verdad es que Hostia, que es el vídeo, ¿eh? El panteón es una de las cosas más tenebrosas Pero no cuando estás Con toda la producción y con las luces Y la verdad es que el cerebro aquí empieza a jugar un papel bien importante Porque cualquier estupidez En vez de pensar que es una rama o que es una cruz Pues piensas que es alguien Y cualquier ruido Es un poquito más extremo Facundo está un poco cagado Yo soy el de Que en cualquier otro lugar Y solo pues es un poquito más Mi ejercicio es este Y lo propongo para todo aquel que se sienta tan escéptico como yo me sentía antes de entrar A hacer este programa Retar a lo desconocido es algo Que no sé si me atreva Pero pues quiero demostrar mi escepticismo Creo que es un buen rincón Si hay algo despierto en este cementerio Bueno o malo No les creo nada Y si existe alguien aquí Algún ser Alguna energía Lo que sea Quiero verlo Háganme algo No me importa Poseanme si quieren Métanse adentro de mí Creo que me estoy pasando un poco Háganme lo que quieran No les creo Para mí ustedes no existen Para mí todos los que Se jactan De ver este tipo de seres Nomás Se están enriqueciendo Ay por qué me suena el celular ahorita Por Dios Ay No voy a contestar Esta es una casualidad de la vida Y no va a creer que fue una manifestación ¡Manifiéstense! ¡Son maricas! ¿Qué vacuna, hijo? Son maricas ¡Hagan algo! ¡Métanse en mi cuerpo si quieren, si existen! Y con todo respeto Se ve muy mal, es la pena Para los muertos Algo cayó Pero yo lo considero una piedra Cualquier otro me hubiera dicho Que es una aparición O bla, bla, bla No puedo creer que eso ha dicho Porque si eso no lo aventaron Desde mi producción Ahora sí me estoy De miedo Todo lo que están a punto de ver Es completamente real Hombre, a ver Me lo creo por la calidad del vídeo Porque está fatal No sé si es cosa mía No, me estoy viendo Algo ahí ¿Qué es esto, güey? Mira, mira, mira No seas idiota ¿Qué es esto, güey? Está solo encima No, no está nada lógico Una niña llorando En un cementerio A las doce de la noche Bueno, más A la una y media Me voy a escuchar Alguien ahí ¿Cómo se hace? Amiga ¿Cómo te llamas? Es que no lo veo Ahí, ahí, ahí Amiga Mira, 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 mira ¿Qué dices? ¡La puta madre! ¡A la verga! ¡Curre! ¡Estamos! ¡Con lentes! ¡Tábor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! Hombre, a mí me... Hombre, se ha jodido Si me encontró un espli A ver ¿A ver qué? ¿Otra vez? ¿Cómo te llamas? Bueno, chicos, vamos a verlo repetido ¿Qué no tenemos? ¿No se ve el pelo detrás? ¿Y mira la cabeza? ¿Y los ojos? ¡Mire, mire, mire! ¡Ay, esa es imbécil! ¡Ya me enhorabuena! ¿Qué? ¡Mada! ¡Miedo! ¡Amiga! ¡Niña! ¡Ay, no seas imbécil! ¡Ya me enhorabuena! Chicos, sinceramente es de los vídeos más impactantes Que he visto de estos de miedo y tan creíbles Vamos, a ver Como todo puede estar montado Puede ser todo una farsa Tipo, bueno, pues de una amiga suya Que se ha vestido y tal Imposible Pero yo me lo creo O sea, me ha parecido mega real Como... Hostia, como gira la cabeza ahí Y le... Y es que se va para el corazón por un segundo Los ojos brillando ¡Qué miedo, eh! Sí ¡Qué miedo! La verdad es que es terrorífico O sea... Es que no está bien reírse de estas cosas Yo... O no sé, yo le tengo mucho respeto Por ejemplo, yo no sé Nunca he visto nada Pero tan, tan bien O sea, se ha visto tan bien Es decir, era tan real Estaba tan ahí Que ha sido de locos La verdad es que... Y me estaba ahí sentada Brutal Brutal, brutal Me ha parecido de locos Y bueno chicos Si os creíais que os íbamos a dejar por aquí Con un vídeo nada más No, vamos a ver un vídeo Un par de ellos De estos de Pase Infinito Es verdad que es un vídeo de 2016 Pero bueno Vídeo de miedo para... Para, bueno Pues continuar un poco el vídeo Hacerlo un poco más largo Y que vosotros Pues también tengáis Parte de diversión En este aspecto Y paséis un poquito de miedo Con nosotros chicos Así que dicho esto Vamos a ello ¿Vale? Estamos por aquí ya Vamos a verlo Uno de nuestros seguidores Nos envió el siguiente documento Donde un par de jóvenes Viven eventos bastante impactantes Dentro de su misma casa ¿Vale? El vídeo nos puso en tensión Y fue de los más comentados del año Uy, en los más comentados del año de 2016 Vamos a ver lo que sucedió a estos chicos Veremos Hemos visto muchos muy fuertes ¿Eh? Pero ahora... Estamos haciendo un documental ¿Qué? ¿Un documental? Estamos espiando mi chaca Uf, la típica dictación vieja esta Sí Con peluches Está lloviendo muy fuerte Muy fuerte ¡Joder! Está haciendo un trabajo ahí Vamos a... Está chequeando Facebook Revisar Está lloviendo No Güey ¿Vale? ¿Hay alguien en tu casa? ¿Cómo que hay alguien en tu casa? ¿Qué es esto? No mames No mames Estás pendejo No mames ¿Si escuchaste o no? No sé, güey No sé, tú pinche garras Que nadie te calla Verás Está en la calle ¿Se están escuchando? No, no, que la calle en la casa Güey Se ha caído un... Es un pinche gato, güey No mames No mames Se ha escuchado un... Como un tenedor o algo caerse En una cuchara No, no, neta Ya, güey Mi gato está afuera Está en su casa, güey No mames Neta, no mames Ya Me está dando miedo esta mamada, güey ¿A qué hora son, güey? 10, 16 ¿A qué hora llegan tus jefes? Pues te supongo que ya deberían haber llegado O sea, a lo mejor es mi papá, güey No mames ¿Pero dónde vas a las oscuras? Sinvergüenza Te lo sé bien Te digo que es mi papá No, no Tengo que cerrar mi ventana Se siguen escuchando No mames, no mames Sí Eso no es un pinche gato No mames Güey, no mames Espera ¿Esos son tus jefes, güey? Espera Shh Shh No mames No mames ¿Se ha escuchado una voz? No mames Espera, güey No, espérate, espérate No mames Se meteran a tu pinche casa No mames Güey, no mames ¿Qué pasa si se meteran a tu casa? Espera, güey Espera Agarrala, güey Agarrala Pero ¿Por qué no enciende la luz? Vamos a ver Sigue escuchando, eh Yo lo tengo como un martillo Un martillo, sí, sí Madre Es que se escucha más Sí, se me tiene un pinche ¿Este chaval? A ver Espera Ya llegó tu jefe Es que se escucha como si hubiese alguien ahí tranquilamente Señor ¿Señor, ya llegó? Señor, ya llegó, ¿sabes? No hay nadie No mames Eso sube otra vez Vamos, no salgo viendo en la habitación en cinco días Puta madre, güey, ¿cómo nos vamos a salir? Tú, 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 ¿qué dices? No hay nadie, güey Que se oyen muchísimas cosas, ¿sabes? Güey, no mames Si está abierta tu pinche puerta, güey No mames ¿Alguien se habrá metido? No mames A ver, grabar bien Puta madre Alguien se mete en la puta Mira aquí la cámara ¿Se ha escuchado algo? Mazo fuerte Sí, mazo enfoca la cámara Dime que no se mueve nada, por favor No mames No, si me está preocupando esto Cada vez que gira la cámara se escucha algo, tío Ay, esto sí me da miedo bajar Pero bajá Bajá, guacho Sí, bajá Bajá, cagón Vamos, güey Apagaste los luces, güey Güey, no mames No, no mames Porque se ve bien cabrón, güey Pinchelo el ápago de mierda Puta madre, güey ¿Por qué se tuvo que ir a la pinche luz? Se ha ido la luz Se ha ido la luz, güey No, no, no Esto es mentira No hay flash Me lleva la chingada No me creo que se ha ido la puta luz No lo creo Güey, no mames Los pinches Escucha, escucha, güey Es que la escuchaba bien, de ahí, po Dios Es un canteo, eh No me dejes de aquí, pendejo No me dejes de aquí, pendejo, le hice Te dejo de cargar, güey Si no hay luz No hay luz No mames A lo mejor y se fue por la lluvia, ¿no, pendejo? Madre de Dios No mames Puta madre Escucha, dame una pez No me dejes de aquí Sí No, 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 no Vale, chicos, hasta aquí Ok, chicos La verdad Lo hemos dejado en dos vídeos Porque creo que es suficiente O sea, demasiado Debe ser actividad paranormal A mí es que el primero ya me ha dejado en plan Ya, es que el primero es muy O sea, el primero es visionado O sea, algo Muy real, yo creo O sea, no sé Yo ese me lo he creído El segundo, bueno Me cuesta un poco más creerlo Porque que de repente se pongan así a grabar y tal Y... Pero no va la luz Luego Deja de ir la luz Pero, pero Y las voces esas Que son como voces de eco De fondo Como de una chica Ya, es que eso es lo que me Y luego Que, joder Que están todas luces apagadas De abajo, ¿no? Y con sus padres o algo Lo hubieran encendido Mazo O sea, como cubiertos Moviéndose de un lado a otro Las sillas Golpazos No sé Me cuesta creer que es falso Porque, no sé O sea, me parece O sea Sí, a ver, que a saber A no ser que fuese otro amigo Que tuviesen abajo O sea, siempre se puede buscar teorías, ¿no? Pero yo prefiero creérmelo Y... Y bueno La verdad es que Cagarme un poco de miedo, ¿no? Que es lo que ha ocurrido Así que nada, chicos Os hemos dejado con estos dos vídeos Espero que os hayan gustado Nosotros tenemos un poco de miedo actualmente Y... Y nada Espero que dejéis ahí un pedazo de like ¿Sabéis? No, 30.000 likes Y me rapo al cero No vais a llegar ni de coña Así que por eso digo 30.000 likes Entonces, nada Muchas gracias a todos Y nos vemos mañana con más Es el plaf, tío Vengo de nuevo con el tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto Las risas del atre La opinión de Risto Más de 100.000 chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el rito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido